¿Pero qué hacemos ahí güey? O sea, no tenemos balas, güey. Vamos a matar güey, si sube uno güey, le quitamos las balas güey. Bueno, me va a caer aquí güey, tú cubres ya si quieres. Ah, bueno, ahí viene. Es que aquí abajo, abajo de mí güey, ahí hay dos güeyes acá. Aquí podemos estar un ratillo. ¿Te subiste güey? Están aquí a seis metros güeyes acá. Si uno sube ahí, le partimos en su puta madre. No creo que salga por otro lado, porque están culiados acá güey. Ya se movieron, Pancho. Ya se fueron güey. Están en el lado, ¿no? Están aquí abajo en el carrito güey. Sí güey. Baje a uno y se metió. Espérate, espérate, espérate. Es uno solo güey. Si tú entras por ahí, yo entro por la puerta. ¿Qué te cuento? A la verdad, amigo. ¿Quién te pegó? ¿Lo mataste? Habla güey. Está ahí, está dentro de la puerta. A ver, con tu puta madre, ¿te cuesta mucho o qué güey? Dime algo güey, no mames güey. Me tiene esa pinche... ¿Qué es esto? Voy a activar ese güey güey. Tenemos gente... Hay gente aquí a la derecha güey. Fuck, la zona. La zona, la zona. Hay que salirnos mucho. Hay gente en frente, en frente. Pégale al de frente, cuidado, mames. No te ponen que desmola la zona güey. Llegamos, llegamos. Calma atrás. Hay gente atrás, agua. No te asumes, no te asumes, no te asumes. No te asumes, no te asumes. Hay gente a la izquierda. Mira, ahí está güey. Es uno solo güey. Asúmate, vamos a ver si lo... ¿Lo tomamos? No, pero no lo veo güey. No lo veo en nada güey. Está ahí donde está ese azul güey, a la izquierda. Está arriba, sacas. Agua, no te asumes tanto güey. Ahí viene la zona, pachos. Por este lado güey. Por la puerta acá. ¡Ah! ¡Chingas a mi madre! ¡Ah! 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 Esa era Pancho Esa era cabrón Esa era güey Esa era Pancho Chico Chico F*** güey